Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes de Cantinazo TV. De parte de Betty Fiorel, de verdad, mucha alegría en estas festividades de Navidad. Bueno, yo quiero que nos sigan a Betty Fiorel en todas las redes sociales. Si nos pueden mandar un regalito, pues no, se los vamos a despreciar. En todas las redes sociales nos encuentra como Betty Fiorel. Espero que todas estas Navidades sean de mucho paz, mucho amor, no licor. Cuidar mucho a los niños, porque los niños también sufren bastante en las Navidades por las quemaduras de la pólvora. Entonces, yo quiero que en esta Navidad no haya pólvora y que no haya niños quemados. Claro que sí, como lo dice Betty, cuidar mucho a la familia. Todo que sea una integración, no tristezas en el hogar, sino por el contrario, mucha alegría. Y no olviden nuestra música de Betty Fiorel, para que todos la disfruten. Los temas que han estado solicitando y observando a través de Cantinazo TV. Y no olviden que somos Betty y Fiorel, artistas del Cantinazo TV, el más popular.